Gracias por continuar con CNC Noticias. En CNC Noticias les damos a conocer las afectaciones que traerá el IVA para la canasta familiar tras la reforma tributaria planteada por el gobierno nacional. Ha quedado un sinsabor en sus electores al tener en cuenta que él iba en contra del IVA, iba en contra de agravar la canasta familiar. Eso por un lado, ya mirando el tema, el punto de vista fiscal y el punto de vista de impacto económico en la realidad del país y en la realidad de las familias, pues vamos a ver que grabar toda la canasta familiar con el IVA del 19% o del 18% para el próximo año, pues generaría un impacto en aquellas personas de bajos recursos o las familias de bajos recursos porque van a perder capacidad de adquisición o es decir, van a tener que generar más recursos o destinar más recursos para comprar la canasta básica o lo que vienen consumiendo. El empresario Javid Merek promueve una economía sustentable a través de desarrollos comunitarios que permitan el crecimiento y la prosperidad económica, promociona la creación de pequeñas empresas y desarrollos locales. Se opone a la estrategia cruel de bajar los tributos de renta a muy pocos ricos y reemplazarlos por IVA a productos de la canasta familiar, porque eso atenta contra la dignidad y la bienaventuranza del pueblo colombiano. Muchas familias solamente tienen un nivel de subsistencia, es decir, que compran lo básico y lo básico es el tema de alimento, alimentación y vivienda y transporte. Desde ese punto de vista, estas son las familias que están en estratos 1, 2 y 3, los que se ven más afectados con el incremento del IVA o grabar la canasta familiar al 18%, es decir, a la tarifa general. Hoy, de esos 181 productos, hay 65 que no tienen IVA, hay otros que son alrededor de 20 que tienen IVA entre el 7% y el 5% y el restante tiene un IVA del 19%. La salida del déficit está en la creación de desarrollo económico y riquezas para las familias mediante la asociatividad y la solidaridad empresarial. Promover el consumo en pequeños mercados agrocampesinos, en la tienda de la cuadra, con el evanista y el artesano del barrio, en las microempresas regionales, fortalece y apoya la prosperidad, construyendo una economía para el bien común, tejida sobre miles de pequeñas empresas, generando la renta que el país necesita.